María Lindo Morena Quiero besar tu lindo melón Quiero besar tu labio rojo Que lindo melón, que lindo En la estanzuela queremos que se pongan a bailar y disfrutar Porque la noche es para ustedes Para que la noche de lo mejor y compañera de la música de los blancos Juntamente con Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta Vamos complaciendo María Elena yo vine a ver Te a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo ya sentaré Ya te esperaba mi corazón Si por la noche ya te soñaba Porque has cerrado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me esperabas Quieres ya mandarte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde yo estaré entregar María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena One, two, three Y se siente la fuerza Blancos, blancos El poder del presidente Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi cerámen me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi cerámen me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Voy a pasear con los amigos Voy a gozar con las amigas Voy a pasear con los amigos Voy a gozar con las amigas Yo tomo vino y vino a charanja Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino y vino a charanja Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y mi mujer, mi mujer me dejó Y mi mujer me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón 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 Eso, qué bonito Saludos ahí para todas las parejitas Que ya nos acompañan Qué bonito es compartir Con la gente hermosa de acá De La Estazuela Joya Bach A toda la gente de Shoy El cerdo cordial para ellos A todos los visitantes también Queremos que todos pasen A la pista de baile Y a disfrutar La música de La Fuerza Francos Vamos con esto Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Bailar abrazado Si Dios nos permite Me voy a la feria Y en Juana me dice Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Y cuando ya llegó La negra Ramona Me agarra en el brazo Pa' mover la cola Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Y cuando ya llegó La negra Ramona Y agarra en el brazo Pa' mover la cola Compadre Manuel Es cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Compadre Manuel Compadre Manuel Y aguas con la comadre Compadre Miguel Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Compadre Manuel No enseña los dientes Y baila apretado Mi ritmo caliente Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Compadre Manuel Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena Y porque los chapines Somos Grandos Grandos En vivo Compadre Manuel No enseña los dientes No enseña los dientes No enseña los dientes Vamos a agradecer a los organizadores por la invitación A ver cómo está la vida de la pista de baile Dónde está la gente contenta Dónde está la gente que se la vino a pasar de lo mejor Y por supuesto al ritmo del poder de Occidente se vino a la bendición de Dios Así que queremos saludar a toda la gente linda que está en sintonía de las diferentes radios y transmisiones allá en la Unión Americana a la gente de Nueva York a la gente de Houston en Texas a la gente de Los Ángeles California Saludos cordiales desde la ascensura a la pegada Saludos para el famoso cobinaje El famoso cobinaje ¿Qué le va? Recuerdo y va Grand Coast Grand Coast Buena una guitarra cada día Estoy en mi alma de alegría Escucha mi canción Pase de corazón Y quiero que comprendas de la mía Te quiero y necesito tu calor Busco tu mirada cada día Cada día Me adoro Me adoro todo esto con mucho cariño Todos y recuerdos Todos y recuerdos Todos y recuerdos Tengo una foto de ti ¡Oh! ¡Oh! Me desecho cada noche antes de dormir ¡Oh! ¡Oh! Estante de ruta ya has estado rando ¡Oh! 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 Por tantas lágrimas que estoy derramando ¡Oh! ¡Oh! Es todo lo que me genera de tu amor Solo Oros y recuerdos Oros y recuerdos Oros y recuerdos Oros y recuerdos Un recuerdo de ti ¡Oh! Siempre me hace tan feliz ¡Oh! ¡Oh! Y ya has visto el que te conocí ¡Oh! ¡Oh! Ese tímido beso que te di ¡Oh! Es todo lo que me queda de tu amor No es solo Oros y recuerdos Pero el recuerdo de los granjos ¡Oh! 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 Y el recuerdo de la fotografía que nos tomamos con la gente hermosa de la Sanzuela Coyabal y todo el mundo ¡Con las manos arriba! ¡Eh! 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 Tengo una foto de ti ¡Oh! ¡Oh! Tienso cada noche antes de dormir ¡Oh! ¡Oh! Déjame derrota y asentar por rato ¡Oh! 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 Es todo lo que me queda de tu amor ¡Oh! ¡Oh! Pudos y Recuerdos 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 Recordad que había fotografías te dan la marca Slide eternamente de mi mente y de mi corazón isco cance Ahora es que pide, tengo franqueza. ¡Trancos! ¡Buenas gracias a los organizadores por la invitación! Hoy nuestro sueño está de fiesta, de cultura y tradición. Así que nos alegra bastante que estén disfrutando la rusa de baile. Que vino con su familia, que vino con mis amigos. Pues a pasársela bonito. Un saludito a la buena a los que están bebiendo una cervecita. Tiene esto para contenerlos a todos ustedes. Para que los siga gozando.